Música Nunca hemos sido los guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho ni poco ni para comerse el coco Oye, ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Si no tienes cuidado te muerden las piernas Bebes un poco, te haces el loco Y ves a una niña disimular Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, si me cocodrilo Ha sido tú la que me dio el moldisco Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú Ooooooooh Yo no hago más que miro en el espejo, yo la verdad no me encuentro tan guapo Me encuentro simpático, un poco maniático, quizá de este lado un poquito mejor Pero ya te digo, no sé lo que pasa, todos los días me escriben mis cartas Llaman a mi casa y luego no hablan, solo soy en risas, tengo que colgar ¿Ha sido tú? ¿Te crees que no te he visto? ¿Ha sido tú? Si me cojo grilo ¿Ha sido tú? ¿La que me dio el mordisco? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? ¿Te crees que no te he visto? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? La que me dio el mordisco? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? ¡Oh, yeah!